Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbre Viva Guatemala, viaje con nosotros nuevamente por las carreteras del video de nuestro país, de nuestra Centroamérica Un gran abrazo a toda nuestra comunidad guatemaltecoamericana que se encuentra reabicada en Los Ángeles Nos están observando a través del noticiero Lo Nuestro Hoy viajaremos a una región hermosa de nuestra Guatemala Les hablamos de Barberena Santa Rosa Una región llena de historia y de hermosos lugares los cuales les vamos a compartir Aquí nos encontramos con el señor alcalde Rubelio Recinos Quien es además de ser gran amigo de Viva Guatemala Por supuesto, nos encantaría que nos contara un poquito más sobre este maravilloso municipio de Barberena Así que bueno, bienvenido, ¿cómo está? Sí, muchas gracias y muy agradecido ahí por la entrevista que nos permiten dar, saludar al pueblo de Guatemala Y a nuestros paisanos en los Estados Unidos Decirles fue que la situación no ha estado de lo mejor por la misma epidemia Pero hemos hecho todo lo posible por seguir en el desarrollo de este municipio Que es una bendición de Dios y que estamos haciendo todo lo posible por trabajar por el mismo Así que nos sentimos muy contentos, saludos a todos Viajemos a esta región hermosa de nuestra Guatemala Les hablamos de Barberena, cuyo nombre original es San José Barberena Sus patronos son los Reyes Magos, por lo cual el 6 de Enero es su feria patronal Sin embargo también posee dicho calificativo la Virgen de la Merced o la de la Misericordia Antiguamente esta hermosa región también se le conoció como Corral de Piedra Pero que dicen si visitamos las hermosas aguas de la Laguna del Pino Una recomendación para cuando usted viaje a esta hermosa región de nuestra Guatemala La carretera que lo conduce al hermano país del Salvador También lo conduce a Barberena A escasos 50 kilómetros de la ciudad de Guatemala Así pues viajemos a la Laguna del Pino Un bellísimo parque nacional El cual usted podrá llegar con toda la familia Y disfrutar con ella de esta maravilla La verdad que hemos tratado de hacer lo mejor que se puede Aquí no venimos a aprender Sino que ya sabemos lo que estamos haciendo Ustedes miran estas instalaciones Este edificio municipal fue también un proyecto Que lo construimos en uno de los periodos Así que podemos mencionar también por ejemplo Unos centros educativos Que realmente son logros que se han hecho Durante los periodos que hemos estado en este lugar Y nos sentimos muy contentos y orgullosos Y decirles que Rubel y Oracinos Y el consejo municipal nunca los van a defraudar Vamos por más desarrollo Un desarrollo que está a flor de piel Ya que el complejo deportivo Se ve la diferencia Y verdaderamente es un complejo En el cual se practican Toda clase de deportes Hablando de la historia de San José Barberena Les podemos contar que el municipio se remonta Al 20 de diciembre de 1879 Una de las tradiciones culinarias son sus chiles rellenos Y fue en el año de 1913 Cuando fue cabecera departamental De allá de Santa Rosa Hasta el año 1920 Cuando pasó a ser cuilapa Como también la tradición De poder visitar los tempos católicos La historia de este bello municipio Es sin duda alguna Una belleza que usted no debe perderse Cuando viaje por Guatemala También le podemos hablar De la comunidad del Junquillo Que se encuentra muy cerca De la ciudad principal de San José Barberena La distancia de la laguna del Pino Hacia la ciudad capital Estamos hablando cerca de 50 kilómetros Donde podemos observar Las aguas tan cristalinas Podemos observar la naturaleza Es una belleza del lugar Así que la invitación es para todos los guatemaltecos Gente que nos quiera visitar Estamos tratando de apoyar Ese centro turístico De tal manera que aparte de eso También tenemos el Templo Minerva Tenemos algunas aldeas Que todavía cuentan con algunos lugares Que se han cuidado Así que Y también ustedes pueden ver Los famosos chiles rellenos De este lugar Así que realmente aquí hay de todo Nos sentimos orgullosos Pues de enviar este saludo Invitarlos Para que visiten Barberena Las puertas están abiertas La carretera que lo conduce A San José de Barberena Es toda una belleza Recién construida Gracias a esta administración San José de Barberena Una muy buena opción Para que usted disfrute Y viva Centroamérica Jorge de Alvarado Fue enviado a conquistar Las tierras del Caribe guatemalteco Llevaba consigo en sus filas A esclavos morenos Al tomar las tierras Y ver la hermosura de las mismas Decidió congraciarse Y bautizó a esta tierra Con el nombre de Isabel En honor a la reina Isabel De ese entonces de España Lo curioso es que los esclavos morenos No podían pronunciar bien el nombre Y decían Isabel En lugar de Isabel Quedando gracias a ellos El nombre que actualmente posee Ese bello departamento de Guatemala Isabel Nuestras riquezas Leyendas Folklor Tradiciones Costumbres